Manu, ¿te tocan a ti los platos? ¿A mí? Pero si ya yo lo hice ayer, ayer me tocó a mí. Soy Estefanía. Yo soy Manuel. Y somos compis de piso. Yo soy más ordenada. Sí, sí, no, definitivamente soy yo, siempre. Yo sigo un ritmo de día más ordenado. Me despierto, vas a los perros, a los dos. Yo limpio la cocina, yo siempre tengo el salón limpio. Pero su ropa siempre está desordenada. Bueno, pero en mi habitación estoy yo. Bueno, la verdad es que no tenemos tantos conflictos, pero cuando los tenemos no los resolvemos en el momento. Tomo un baño, tomo una ducha. Se tarda mucho en la ducha. Luego sale de la ducha y deja una piscina fuera de la ducha. Yo seco la ducha y la noche cuando él llegue le digo, oye Manu, has dejado la ducha inundada, por favor. Si no quieres que te mate otro día, ¿verdad? Hay cosas que nunca cambian y se tendrá que acostumbrar. Tengo que confesar que gracias a él me anima bastante a hacer ejercicio. Le agarramos ese gustillo allí a hacer ejercicio. Y bueno, aquí en casa, siempre en casa, tenemos varios instrumentos y aprovechamos el tiempo para hacerlo aquí. Bajar los perros siempre es un ritual que tenemos. A veces lo compartimos o a veces lo hacemos juntos si podemos, si coincidimos. Cuando lo hacemos juntos, a ellos la verdad que se les nota que están bastante contentos, bastante felices. Bueno, tenemos pocos problemas por ellos. Sabemos que es por ellos que necesitan bajar y no podemos hacerlos esperar tanto. Yo cocino, yo cocino. Yo cocino también para no morir de hambre, o sea, yo cocino. Bueno, exacto. Ella cocina para ella la mayoría de las veces. Porque es comida sana y a ti no te gusta. Ella trata de comer sano y yo la verdad que a veces no sigo esas dietas. Come rico, come grasa, come... El otro día traje una sandía. Yo no soy muy de comer frutas y metales. Pero la verdad es que he estado muy buena. Y ahí me animé y le agarré un gusto a la sandía. Hacemos un bol de frutas o a veces el desayuno hago un bol de frutas y le dejo. Y la verdad es que los estaba probando y me ha dicho como que, oye, no sabe tan mal, está rico. Pero creo que a ella también le va a ir agarrando el gustico a comerse un kebab, una hamburguesa, de vez en cuando. ¡Ap, ap, 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 ap!